Desde África se acerca a Colombia un ciclón tropical que afectará a los navegantes del Mar Caribe, lo que aumentará los vientos en algunas partes del país y asimismo las lluvias, por lo que continúan las alertas por deslizamientos en gran parte del país. Esperamos que se mantengan las alertas por deslizamientos de tierra en 344 municipios, los cuales han sido afectados por intensificación de precipitaciones en los departamentos de Chupón, Cauca Bayel, Cauca Narino y algo sobre los Piedemontes ya en el día más pronto. Para quienes se quedan en Bogotá, las lluvias tampoco se irán. Nosotros esperamos que precipitaciones estadas en la capital del país, esperadas sobre el final de la tarde en los cerros orientales y el norte de la ciudad. Con la posibilidad de llegada del fenómeno del niño a nuestro territorio, ya se presentan algunas zonas con olas de calor, por lo que la probabilidad de generación de incendios forestales es mayor. Solicitamos acampar única y exclusivamente en sitios autorizados y en zonas que no hagan parte de las reservas forestales o de protección. No fumar o no arrojar cigarrillos en zonas de bosques y en zonas susceptibles a incendios forestales. Además, tenga en cuenta que en cualquier zona verde del lugar de viaje o de vivienda, uno, no se deben realizar quemas de basuras ni fogatas, dos, no lanzar vidrios o artefactos conductores del calor, y tres, alertar cualquier conato o incendio que se presente en la zona. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!